Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Qué sabroso! Así es, Marta, muy buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron ahí en casa? Feliz mitad de semana, miércoles, dulcísimo. Hoy les tengo capirotada y más adelante, torrejas, para que no se lo vaya a perder. Esta receta, se las comparto, es de familia. Mi abuela la hace, mi mamá nos la hace en esta temporada. Y bueno, somos felices comiendo capirotada. Usted requiere un baguette en cubos tostados. De dos centímetros. Una taza de fruta seca, puede ser manzana, chabacano, peras. Media taza de ciruela, pasa seca, sin hueso. Una taza de pasitas. Una taza de cacahuates tostados. Una pera en cubitos. Una manzana en cubitos. Una taza de queso oaxaca en trozos. Cuatro cucharadas de mantequilla. Y para la miel, dos piezas de piloncillo. Una taza de agua. Y una vara de canela. Para usted, bueno, si quiere darle un poquito más de sabor, un poquito de naranja. Dos tiritas de piel de naranja. Tres clavos de olor. Y es todo lo que usted requiere para hacer la tan famosa y tan pedida capirotada. Que me han escrito mucho pidiéndomela. Pues aquí está la receta. Que espero que les guste. Miren, vamos a iniciar con el pan. El pan debe estar tostado. Muy importante. La mayoría de las personas veo que hacen capirotadas con la rodaja del pan. Y a mí me parece que a la hora de servir es muy grande. Nosotros lo que hacemos es partirlo en cubitos. De dos o tres centímetros. Y así se facilita mucho a la hora de servir. Y también deja que se combine más fácil los ingredientes. Ya verá. Inténtelo. Entonces haremos la miel, que es muy importante. Aquí tengo yo ya una hecha. Una miel de piloncillo maravillosa. Entonces ponemos el piloncillo en una cacerola. Puede ser granulado o puede ser la pieza de piloncillo. Vamos a poner agua. Canela. Un poquito de anís estrellado. Clavos. Y piel de naranja. Entonces, usted lo va a dejar cocinar aproximadamente cinco minutos. Y vea qué maravillosa mielecita hemos conseguido. Y la verdad que es bien rica. De hecho, mi abuela tiene frascos de esta miel en el refri. Se la pone al queso, se la pone a la fruta o a cucharadas nada más. Como un postre. Me parece esa muy rica opción. Entonces la miel ya está lista y espesa. Bueno, ahora vamos a pasar a los ingredientes. Se llama capirotada porque es una mezcla de todo. Entonces ponemos el pan tostado. Póngalo a tostar directamente en el horno. Sin mantequilla, sin aceite. No es necesario. Nada más lo pone a tostar. Y cuando esté bien crujientito, entonces sí lo saca. Pero no lo deje que se ponga muy oscuro. Porque aún se va a seguir horneando. Entonces déjelo nada más que esté tostadito. Que se escuche tostadito. Otro ingrediente que a mí me encanta de la capirotada es el queso. Vamos a poner una capita de queso Oaxaca. Encontrarse trocitos de queso es maravilloso. Le ponemos también ciruela pasa. Y sabe que dependiendo de la región de nuestro país es la fruta. Aquí en el centro y el sur se acostumbra a usar guayaba y plátano. En el norte usamos pera y usamos manzana. Podemos hacer también una mezcla de todo. Y lo que usted desee. Ponemos fruta seca. Riquísima fruta seca. Que también es bien rico encontrársela. Pasitas. Ponemos más pan. Así. El resto del queso. Maravilloso. ¡Ay! Que es una ricura, señora. Ahora vamos a poner la fruta fresca, como le comentaba pera, y manzana. Y un refractario amplio, consígase, que le quepa todo, que no quede nada afuera. Entonces, ciruela pasa restante. Pasitas. Y también he visto que le ponen nueces. Le puede poner nueces y cacahuates. Esta resta que yo le presento, bueno, le ponemos siempre cacahuate tostado. Y le da un saborcito bien rico, porque la sal del cacahuate combina a la perfección. Mmm. Una rica capirotada. Que se come de postre. Me acuerdo que yo de niña, siempre le preguntaba a mi abuela, Nana, le decía yo, ¿es postre o es comida? A todas horas me dice, se come capirotada. Me daba mucha risa, porque es verdad, a cualquier hora comían capirotada para cenar, para desayunar con el café, como postre. Bueno, al que le gusta, le gusta, ¿verdad? A todas horas. Entonces, bañamos muy bien nuestra maravillosa capirotada. Y este secretito que le voy a compartir, creo yo, que hace una gran diferencia, ponerle mantequilla. Póngale unos trocitos de mantequilla, como esta, y la va a tapar y la va a hornear por 20 minutos tapada. Y la va a destapar los últimos 10, para que así quede bien doradita, como esta que tenemos por acá. Ya sabes, si le escapó algún ingrediente, por favor, visite mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí estamos en contacto y, por supuesto, con todos los ingredientes. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.